Hola amigos de la casita de los Chih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. Me encuentro con Carlota, vamos terminando su baño y estoy empezando a secarla. Uno de los problemas principales con los que nos enfrentamos al tener un perrito de esta raza son los nudos. Te comento que yo no soy un estilista profesional de perros así que en ocasiones se me complica llevar un mantenimiento correcto. Así que una parte común es que de repente nos topemos con esta situación, los ya famosos y populares nudos. Estos abultamientos de pelo que se hacen en nuestra mascota y los cuales son un tanto complicados de retirar. A Carlota no la cepillé durante dos días y este es el resultado de no poner atención al pelito de nuestra mascota. Como te das cuenta, ella está completamente llena de nudos. Aparecieron motitas de pelo por todo su cuerpo, así que es importante ponernos en acción y retirarlos. Para desenredar a Carlota me voy a apoyar en esta crema, la cual es un producto 100% artesanal. Algunos de sus ingredientes son sábila, miel de abeja, queratina natural, además contiene aceite de coco. Lo que vamos a hacer es tomar un poquito de esta crema, como te puedes dar cuenta es más o menos un cuarto de esta medida que nos envían al adquirir estos productos. Y lo que voy a hacer es depositar la crema desenredante en un contenedor. Yo estoy utilizando uno de 150 mililitros y el resto es añadir agua. Mezclamos muy bien y estará listo para aplicar a nuestra mascota. Ahora te voy a mostrar cómo es que funciona esta crema y realmente te quedará sorprendido de la facilidad con la que podemos desenredar un nudo. Lo que vamos a hacer es hidratar muy bien el nudo de nuestra mascota. Vamos a humedecerlo con la crema. Así como lo viste, vamos a secar un poco. No vamos a buscar secar totalmente, solamente vamos a pasar la secadora unos segundos. Y después de esto, apoyándonos en un cepillo tipo mantequilla, no vamos a utilizar una cardadura para desenredar el nudo. Vamos a utilizar un cepillo tipo mantequilla, que realmente es algo muy suave, tanto con el pelo como la piel, para desenredar el nudito. Y así de sencillo, deshacemos el nudo. Ahora te voy a poner un ejemplo con un nudo más grande. Te invito a que pongas atención cómo voy a deshacer este nudo. A partir de este momento, no voy a hacer ningún corte de edición hasta que lo desenrede. Aquí está el nudo. Ahí te lo estoy mostrando con este peine para que te des cuenta que realmente tiene un nudo bastante grande. Y como es un nudo un poco más grande que el anterior, lo que voy a hacer es hidratar muy bien con la mezcla que preparé de agua con crema desenredante. Hidratamos muy bien el nudo. Vamos a secar un poco. Recuerda que no debemos secar por completo. Solamente un poquito y estamos utilizando aire tibio. Esto es muy importante. No podemos utilizar aire frío. Debe ser aire tibio. Y ya que secamos un poquito, pues ahora lo que vamos a hacer es cepillar con el cepillo tipo mantequilla. Y ahora pon mucha atención porque a pesar de que era un nudo bastante grande, no tuve la necesidad de utilizar una carda para eliminar nudos. Me estoy apoyando en un cepillo tipo mantequilla, así que no tengo la necesidad de sacrificar tanto pelo. La carda, cuando utilizamos nosotros una carda, lo que hacemos es prácticamente mutilar el nudo. Si desenreda una parte, pero realmente el pelo que arrancamos a la mascota es demasiado. Te voy a mostrar el pelito que sacrificé de Carlota para desenredar este nudo. No olvides que el cepillo tipo mantequilla, como su nombre lo dice, es un cepillo de cerda suave. Este cepillo no daña la piel, tampoco daña el pelo, así que te resultará muy cómodo desenredar los nudos de tu mascota apoyándote con un cepillo tipo mantequilla. Mientras sigo desenredando este nudo, te comento que no tengo venta ni distribución de esta crema. Si te interesa adquirir este producto, debes comunicarte al WhatsApp que ha estado apareciendo en pantalla durante este video. Aquí te puedes dar cuenta a lo que se redujo este nudo. Realmente lo que queda es mínimo. Voy a cepillar un poquito y listo. Habré terminado de deshacer ese nudo. Y ahora, como te comenté, te voy a mostrar lo que sacrifiqué de pelo para desenredar este nudo. Aquí puedes ver, realmente es mínimo. Si hubiera utilizado una cardadura, habría arrancado demasiado pelo a Carlota. Ahora voy a pasar el peine para que veas que el nudo ha quedado totalmente desenredado. Pues así como lo viste, apoyándote en esta crema, realmente podemos desenredar los nudos de una manera muy sencilla, sin lastimar la piel de nuestra mascota, sin estar batallando tampoco con jaloneos y que nuestra mascota no quiera participar. Espero que la recomendación de este producto te sea de ayuda y te des cuenta de que existe un producto que te puede ayudar a desenredar el pelito de tu mascota de una manera muy fácil, práctica y sencilla. Y sobre todo, sin lastimar la piel ni sacrificar tanto pelito de tu mascota. Es una crema desenredante 100% artesanal. Voy a pasar el peine para que veas como Carlota quedó libre de nuditos. ¿Te interesa adquirir esta crema desenredante? Comunícate al WhatsApp que está apareciendo en pantalla y di que buscas la crema desenredante que publicaron en la casita de los chichu. Espero te sea de ayuda. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!